Breves del espectáculo, Ángel Aguilar rompe fronteras, su música llega a Nueva York, su imagen en Times Square. Hola, les comento que Ángel Aguilar sigue conquistando éxitos y rompiendo fronteras. A sus 17 años ya se posiciona como una de las exponentes más importantes del género regional mexicano, el cual se está encargando de llevar a todo el mundo con su voz. Mediante la plataforma Amazon Music, la talentosa hija de Pepe Aguilar estrenó de forma exclusiva su versión del tema musical Be Sabe Mucho, el cual está causando sensación a tan solo días de su estreno. Ahora la cantante compartió su gran alegría y emoción con sus fans, pues su música engalana las pantallas publicitarias de Nueva York. El rostro de Ángel Aguilar y su nuevo lanzamiento musical ya se encuentra siendo promocionado en las grandes pantallas de Times Square. La exitosa joven compartió un video desde Nueva York donde se ve su rostro adornando las pantallas de alta definición del codiciado espacio publicitario. La icónica avenida del Times Square, ubicado en Manhattan, es el corazón de Nueva York y de la publicidad también. Ángel Aguilar lo compartió así. Mis angelitos, estoy muy emocionada porque estamos en Times Square con Bésame Mucho. La música mexicana no tiene fronteras. Gracias a arroba Amazon Music Latin, publicó la linda jovencita. Para dicha publicidad de su reciente sencillo, lanzado mediante Amazon Music, la cantante eligió fotografiarse con un vestido rojo a juego con el tono de sus labios. De inmediato, Ángel Aguilar recibió las felicitaciones de sus millones de fans por poner en alto la música mexicana con su interpretación del famoso tema Bésame Mucho. Esta canción es considerada una de las melodías más populares del siglo XX y de todos los tiempos. Además, es uno de los himnos más importantes de la historia de la música latina. La intérprete de canciones como Dime Cómo Quieres, La Llorona y Cómo la Flor está brillando más que nunca en su carrera como cantante, tras su reciente lanzamiento mediante la plataforma Amazon Music, la cual también trabaja con artistas como Dua Lipa, The Weeknd, Cardi B y Taylor Swift, entre otros famosos mundialmente. Mediante su cuenta de Instagram, la plataforma de Amazon Music compartió la fotografía de Ángel Aguilar y el siguiente mensaje con el que ensalza la música mexicana y el nuevo tema de la cantante. Únete a nosotros para celebrar la música y la cultura regional mexicana con la versión original de Amazon del clásico Bésame Mucho, ahora actualizado por Ángel Aguilar, la hija del Charro de México, Pepe Aguilar, justo a tiempo para el Día de San Valentín. ¿A quién le quieres dedicar esta canción? Escúchala solo en Amazon Music. Y bien, ¿qué opinas de este nuevo logro de Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.